Eribera, Eribera Zure lan den zabalera Ortsi mugaden hartan mugatzen bat Zure lurre man korretan Ixuntzen diren azmoa Gogo tzu hartu kualitu lurgozoa Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estes aquí con tus ojos claros Oh gata de amor, mi guía Razón de vivir mi vida Oh gata de amor, mi guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estes aquí con tus ojos claros Oh, o gata de amor, mi guía Ah, o gata de amor, mi guía வos нажagón Oh gata de amor y guía Ah Ah, o gata de amor y guía Ay constitutional De vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida Sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso Y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y conmigo No se confundan No tengo nada que dar Voy sin fichas ni monedas Por este gran carnaval No se confundan No se confundan Gracias.